Buenas tardes amables televidentes, hoy día nos toca nuestro 12 programa de Conapaz Conapaz Educa Perú. Tenemos la presencia del doctor Martín Tobar Serquén, asesor de la UPSI y director de educación virtual. Muy buenas tardes doctor Martín Tobar. Muy buenas tardes estimado amigo Durán y bueno muchísimas gracias por la invitación a Conapaz Educa Perú y bienvenido y muchísimas gracias por esta invitación a la orden suya para responder algunas preguntas que va vinculada con la educación hoy en día en el Perú. ¿Qué nos puede explicar sobre la educación a distancia que se está llegando a la mayor juventud? Bueno, es importante establecer que el Estado preocupándose por que ya el contexto educativo nacional tenga ciertas vertientes y que esté sustentado en normativas especiales, en esta ley universitaria ya existe parámetros que nos permiten a nosotros tener un sustento legal para poder tener una funcionabilidad exclusiva y regular la normativa anteriormente existente que solamente se basaba en lineamientos generales que establecía organismos que manejaban la educación en el país, pero hoy en día la ley universitaria regula en el artículo 47 el sustento normativo técnico legal de lo que es la educación a distancia. ¿Pero cuáles son esas normas que regulan la educación a distancia en las universidades? Establece exclusivamente que las universidades hoy en día pueden trabajar programas a través de plataformas virtuales. Esto significa que las universidades hoy en día tienen que mejorar su calidad de servicio. Esto basado en que debe preocuparse las instituciones educativas no solamente de brindar un sistema educativo ordinario o regular, sino que establece otros modelos educativos que permitan que la universidad pueda llegar a ofertar a una demanda que ha sido olvidada en todo el país y que justamente la única forma, el único modelo que se puedan adecuar es a través de la educación a distancia. Pero no solamente eso, la ley establece tres modelos educativos pragmáticos, el modelo presencial, el modelo semi-presencial y el modelo a distancia. Y este modelo a distancia al cual nos referimos tiene que ser a través de plataformas exclusivamente virtuales, con indicadores específicos, con calidad educativa y sobre todo que tenga una malla curricular igual que el sistema presencial o ordinario que nosotros manejamos. ¿Y la ley del teletrabajo en la educación a distancia? Sí, es una cosa bien importante que quiero saludar a este gobierno. Este gobierno se ha preocupado porque en realidad este teletrabajo se viene ejercitando hoy en día en Colombia, tiene muchos años, pero en la práctica el teletrabajo se viene llegando en el Perú hace muchos años. Un ejemplo que hace nuestra Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. Por ejemplo, los docentes que trabajan en nuestra modalidad a distancia, el servicio de educación, el servicio que le brindan a los alumnos, no lo hacen en nuestras instalaciones. Todos ellos, casi el 99.% lo hace desde sus casas, centros laborales o algún lugar específico que es fuera de la institución educativa. Esto significa que el modelo de contratación también tiene que ser pragmático, especial, porque docentes que no tengan una infraestructura tecnológica, la universidad tiene que darles de manifiesto. En todo caso, los gastos que se consideren como gastos de internet, gastos de luz o otros gastos, tienen que ser compensados. ¿Y cómo compensamos nosotros este gasto con los docentes? Entonces, primeramente, nosotros que somos docentes de un sistema presencial, normalmente nos trasladamos de un lugar a otro. Estamos desplazándonos en un tiempo aproximado de una hora y media para llegar al lugar específico de desarrollo y retirarnos de ellos una hora y media más. Más el desempeño docente, estamos hablando entre siete u ocho horas. Con este teletrabajo nos va a permitir a las personas que estamos vinculadas en este sector educativo que ese desplazamiento no lo hagamos, porque lo vamos a hacer de un centro fijo, puede ser nuestro hogar. Y esa es justamente la función principal que hace la OPSI, que nuestros docentes se eviten el riesgo, el riesgo de desplazamiento, el riesgo de la criminalidad que hoy en día azota a nuestro país, el riesgo de que por alguna razón especial o fortuita no puedan llegar de manera oportuna a rendir su clase. Esos son tres factores que nosotros evaluamos. Y otra cosa fundamental que hablábamos con los funcionarios de la universidad, hoy en día el factor humano, los valores, se ha perdido de lado. Hoy en día, y felicito a Conapafa por la labor que viene haciendo en todo el país, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, de que debe haber mayor integración familiar. Y justamente la universidad piensa en eso. Nosotros a través de teletrabajo estamos haciendo una integridad familiar. Eso significa que en el ambiente laboral, que lo traslado a mi hogar, está mi esposa, están mis hijos, está mi familia, y lo que hago es que ellos también participen y colaboren en transmitir conocimientos a través de una plataforma virtual. Pero esa plataforma virtual también tiene que ser una plataforma virtual reconocida, escandalizada y con un buen prestigio. Nosotros venimos trabajando con una plataforma que ha creado la misma universidad, con su equipo de soporte, porque manejamos mucho las ingenierías, y para nosotros es bastante fácil poder crear este tipo de plataformas. Pero además, tenemos un servicio auxiliar, que es la plataforma Blackboard, en los cuales nos permite transmitir conocimiento a través de una plataforma virtual, sala de videoconferencia, donde tienen indicadores patentados que nos permiten a nosotros brindar esta educación de calidad a todos nuestros compatriotas. No solamente la UPSI tiene alumnos en Lima, sino también el 70% de sus alumnos, fíjese usted, Durán, están en el interior del país, y un 5% de nuestros compatriotas son atendidos a nivel internacional. Alumnos en Colombia, alumnos en Argentina, España, Alemania, están en Europa, Francia, y son atendidos de la misma forma como se atiende a nuestros compatriotas aquí en el Perú. En provincias hemos estado, en la región de Ayacucho, en la provincia de Huamanga, en la provincia de Huanta, y hemos visto gran aceptación por parte del alumnado, en UPSI, en los estudios a distancia. Eso sí, hemos observado y hemos respaldado a los coordinadores de Ayacucho y sus provincias. Con respecto a la educación ESPEL, experiencia laboral, es otro tema de ustedes de la UPSI. Así es, mira, la universidad pensó en un programa también para aquellas personas que tienen acumulados años de experiencia. Y bien es cierto, esta demanda no había sido atendida de una manera muy sólida en el país. Algunas instituciones educativas la tenían, pero no la tenían de manera integral y los beneficios que otorga la UPSI. La UPSI otorga diferentes beneficios. Primero, que se acondiciona a un modelo educativo que establece la propia ley universitaria. Tiene elementos fundamentales en el cual le permite a aquella persona mayor de 24 años que tenga como mínimo 3 años de experiencia en un cierto rubro, poder validar ciertas asignaturas y cierto tiempo de estudios. Esto le permite a aquellas personas, un ejemplo por decir, aquella persona que tiene 20 o 25 años en el Ministerio de Trabajo, que lo tenemos acá en un bar de guadras, no tiene título profesional. Pero sale la ley Servir, salen las necesidades y las exigencias gubernamentales en el que están haciendo un cuadro de profesionalización, un cuadro de orientación, un cuadro de asignación laboral por la experiencia de trabajo y sobre todo que sean respaldados de manera académica. Y la universidad justamente está atendiendo esta demanda que es por la experiencia laboral SPEL y que permite a nuestros compatriotas, aquellos que tienen una experiencia mínima de 3 años, poder validar esa experiencia y poder ubicarse en un ciclo específico para que pueda terminar su carrera y sea titulado en nuestra universidad. Con respecto a la orientación vocacional integral que CONAPAFAS propugna, ¿ustedes están realizándolo? Sí, estamos hoy en día haciendo convenios con algunas instituciones y gracias por el apoyo de CONAPAFAS también que estamos trabajando de manera conjunta. estamos repotencializando justamente este nivel de vocacional. Estamos participando como universidad en diferentes ferias, ferias que se dislumbran a nivel nacional y como universidad lo estamos haciendo justamente aquí en Lima. Hoy, en un par de meses se va a llevar un taller de estos en los cuales hemos sido invitados y queremos también darle a conocer a todos ustedes que tenemos hoy en día firmado un convenio con una institución internacional que es la institución agroamericana que en unos momentos también vamos a exponer del tema y que no va a permitir tener otra visión de un punto de vista de la mejora de la calidad educativa en nuestro país. Así que estamos también fortaleciéndonos como institución educativa, estamos desarrollando criterios, estamos desarrollando y fortaleciéndonos para mejorar la educación educativa en nuestro país y justamente haciendo convenios, un convenio muy importante que tenemos nosotros y que lo aplaudimos en el día a día, es el convenio que tenemos con CONAPAFAS. Hoy en día también estamos haciendo un convenio con una institución educativa que es angloamericana, que trabaja con la UNESCO. Sé que CONAPAFAS también está dentro de este rubro de instituciones educativas y justamente estamos trabajando de la mano para darle un perfil, un ingrediente adicional a la educación que estamos viviendo hoy en día en el país. La realidad es otra, cada cinco o seis minutos aparecen diferentes tipos de dispositivos que nos cambian la vida de manera tecnológica y la educación definitivamente en nuestro país está dando un nivel de crecimiento, quizás no es lo que esperábamos nosotros porque el nivel presupuestal tampoco nos lo permite a nivel Estado, pero sí creo que las instituciones educativas hoy en día, particulares, sobre todo las particulares, estamos trabajando mucho por cumplir con una meta fundamental y no solamente meta, sino también con un principio constitucional de democratizar la educación en el país. Y eso agradecemos a los funcionarios, exclusivamente a nuestro Presidente Ejecutivo, al Ingeniero Jorge Paso Holden, a nuestro señor Rector, el doctor Héctor Vilca Palacios, a nuestro gerente general, el arquitecto Juan Salazar Luxa, a nuestros señores vicerectores, tanto académicos como administrativos, el doctor Willy Ramírez Chávarri y el doctor Víctor Plaza Vidaurre, que vienen trabajando arduamente para darle una integración en todos los aspectos de mejora de la calidad educativa en nuestra Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. El vicerector Ramírez Chávarri, vicerector de UPSI, ofreció una conferencia magistral en el Congreso en nuestro 14 aniversario. El lunes 19 celebramos nuestro 14 aniversario, realizamos el 14 Fórum Nacional y tuvo una brillante participación el vicerector de la UPSI, el doctor Ramírez. Así es, el doctor Willy Ramírez Chávarri es un prestigioso académico con muchos años de experiencia y justamente se suma al trabajo que viene haciendo UPSI en fortalecer con personalidades en el mundo académico que tengan vivencia netamente trascendental. Y justamente los funcionarios de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas han tenido bien en proponer que se incorpore a nuestra plana de autoridades en el cargo de vicerector académico al doctor Willy Ramírez Chávarri. Una persona que tiene trascendencia académica y estoy seguro que en la conferencia que transmitió en el Congreso de la República, lo ha dado pues en los niveles que lo caracteriza en el día a día. El doctor Ramírez Chávarri, vicerector de la UPSI, será galardonado por la Colapafas con los laureles educativos que otorgamos a los brillantes expositores. Asimismo le haremos llegar al rector Héctor Vilca Palacios, un doctorado no discausa de Comuna Paz que es la Confederación Mundial. Una última pregunta, doctor Martín Tobar Serquén, es sobre el ZUNEDU. ¿Qué opinión le merece el ZUNEDU? Bueno, en realidad cuando se dio esta nueva ley universitaria y estaba en proceso la adecuación de los artículos que establecía esta nueva ley, definitivamente muchas universidades pues estaban en contra. Hoy en día creo que nosotros como universidad, hablo exclusivamente de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. Yo creo que la universidad se va creando en base a tres puntos fundamentales. Las autoridades que la rigen con una honestidad y profesionalismo único. El sistema educativo que plantea y el nivel de alumnos que forman y egresan. Yo creo que no hay nada más. Yo creo que las normas están para obedecerlas, pero también las normas están para darle un criterio puntual del desarrollo que nosotros queremos en la mejora de nuestra educación del país. Yo creo que no hay ninguna norma en el país que quiera estar en contra de lo que es la mejora de la educación universitaria en diferentes niveles, que logren puntualizar una visión de desarrollo democrático para la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Hay un lema fundamental que manejamos en la OMSI que es a mayor educación, menores eventos contundentes de mala formación. O, para resumir en dos palabras, mayor educación, menores contiendas sociales o problemáticas que existen. Yo creo que el único camino y su NEDU se va sumando a los cambios que cada institución educativa va proclamando porque, si bien es cierto, parecía un experimento, porque yo recuerdo, analizaba la ley de principio a fin y en lo personal creo que lo manifesté en la escuela de posgrado de San Marcos, le decía, yo hago la lectura y me parece que fueran tres abogados distintos, con diferentes criterios, que la única vez que se han visto es cuando han escuchado sus propuestas y se haya presentado de manera uniforme la ley. Eso era mi apreciación. Luego, cuando he hecho un análisis mucho más profundo de la ley y venimos aplicándolo en la universidad peruana de Ciencias Informáticas, la verdad, el análisis general que hago es una muy buena acotación por parte del Estado, pero sí necesita darle un ingrediente adicional, la especialización y los años de experiencia que venimos trabajando las universidades privadas a lo largo de muchos años, como las instituciones como CONAPAFAS, instituciones educativas que de repente no tienen mayor contienda o mayor relación en el ámbito nacional, pero sí dan sus aportes de manera permanente, y los he escuchado de manera muy unánime, pero sí considero que esta ley lo que desea es dar parámetros estandarizados que entienda el Estado, para nosotros, que hay un ente regulador, pero también el Estado permite que nosotros como universidad trabajemos de una manera muy independiente, con nuestra propia normatividad, con nuestros propios estatutos, pero que ellos sean los entes que regulen ciertos parámetros de apoyo a las instituciones educativas. Yo no lo veo ya, en realidad, estudiándola y analizándola, porque también he participado en muchos eventos de SUNEDO, y la verdad, las personas que están en SUNEDO no están para criticar, más bien están para que nosotros les brindemos el apoyo, el asesoramiento, como hace la UPSI. Dos personalidades nuestras de la universidad han sido requeridas para que trabajen en SUNEDO, para que fortalezcan el sistema educativo. Entonces yo creo que el Estado ha hecho bien en dar ciertas pautas regulando la educación, pero también ha hecho bien el Estado de darlo de manifiesto que necesitan un apoyo, un apoyo incondicional de todos los estamentos educativos, porque esta norma es el primer paso. Y poco a poco, como toda ley, se tiene que ir regulando y tiene que irse acondicionando a nuestra realidad social. No hay ley que vaya en contra de los principios sociales, al contrario, los principios sociales son los que adecúan a toda norma que existe en nuestro país, y eso hay que tenerlo presente. Bien, doctor. Página web de la UPSI, correos electrónicos, teléfonos. Los invitamos a todos ustedes para que conozcan nuestra Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. Estamos nosotros a 50 metros del Ministerio de Trabajo y a 55 metros del Ministerio de Educación. Estamos en la Avenida Talara 752. Tenemos un local también que está al frente de nuestra localidad, que estamos llevando ahí lo que es la escuela de posgrado. Estamos con maestrías y doctorados en Derecho, en Educación, en Tecnología, en Administración. Tenemos también lo que es nuestro SPEL. Todos los alumnos que se quieran incorporar por experiencia laboral, tienen ustedes todas las facilidades en nuestra universidad. Tienen el sistema ordinario, que en enero estamos lanzando ya nuestro ciclo de inicio en SPEL, en virtual y en el sistema ordinario, como también en posgrado. Así que estamos nosotros para que nos visiten www.upsi.edu.pe y también nos pueden llamar a los siguientes teléfonos 433-1195 y 424-1832. Están para atenderlos y también una modalidad más que se incorpora a este equipo de trabajo que es la modalidad distancia y también las instituciones que vienen hoy en día apoyándonos en el fortalecimiento de nuestra institución. Tenemos ocho carreras muy fundamentales para que la gente se pueda profesionalizar. Ingeniería de sistemas e informática. Tenemos nosotros la carrera de contabilidad, auditoría y finanzas. La carrera de administración y negocios internacionales. La carrera de ingeniería industrial. Administración de turismo, hotelería y gastronomía. Economía, convención en finanzas globales. Ingeniería de telecomunicaciones y derechos. Son las ocho carreras que tiene la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas para todos ustedes y agradezco al programa que dirige nuestro gran amigo Durán. Agradecerle por estos minutos y bueno, la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas está abierta para todos ustedes y muchísimas gracias por estos minutos. Agradecemos la participación del doctor Martín Tobar Cerquén, director de educación virtual de la UPSI y asesor de la universidad. Este es nuestro décimo segundo programa de Conapas Educa Perú dentro de la Casa de la Constitución. Hacemos una pausa y pasamos al siguiente bloque. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ayati Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo de que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del Aconocer Político. Tito Borea, los saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú. Yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas del interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud de una influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ayati Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo de que sigan los exitos. Continuamos con el segundo bloque de Conapazos Educa Perú. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Fernando Olivera Vega, líder del FIM y un buen peruano valiente. Muy buenas tardes, Fernando Olivera. Don Gregorio Durán, es un honor para mí estar aquí compartiendo y nada menos que en este espacio inspirado y dedicado a la educación. Porque solo la educación salvará al Perú. Porque solo la educación es el nombre de la justicia social. Porque igual a todos en oportunidades. y porque los gobiernos han abandonado sistemáticamente la educación, porque no quieren que un pueblo sepa. Porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña ni un japonés o japonesa. No lo engaña ni un yanqui. No lo engaña un general o un comandante. No lo engaña un charlatán. Un pueblo que sabe, es un pueblo que desarrolla y es un pueblo que sabe elegir bien. Y por eso es que en estas épocas es particularmente importante debatir y comprometer. De acuerdo. Ante tanta demagogia en el Perú, que en educación estamos excelentes, que estamos como en Finlandia y que estamos de la pitrimitri, la demagogia es gruesa de parte del ministro Jaime Saavedra Chandubí. Y lo que es más grave, los expertos, los políticos, los periodistas dicen que es el mejor ministro de este gobierno y que debe durar de ministro los 5 años posteriores con el gobierno que gane. Nosotros hemos denunciado por muchos motivos a este pésimo ministro Jaime Saavedra Chandubí. ¿Qué opinión tiene la educación peruana, don Fernando? En primer lugar, yo quiero decir que hay un deterioro planificado y sistemático de la educación pública, que por definición es gratuita. Y esto es así porque hay grandes intereses que están lucrando y haciéndose millonarios nuevos ricos a costa de la necesidad de un pueblo que quiere y debe educarse. Se ha reducido cuantitativamente y cualitativamente los alcances de la educación pública en todos los niveles. Y hoy día, sin embargo, han aparecido mercaderes de la educación que hasta partidos políticos tienen y que se creen con derecho ahora a gobernar el Perú para seguir haciendo del gobierno un negocio y negociar desde el gobierno y nada menos que con la educación de nuestro pueblo. Efectivamente, aquí hay unos grandes aparatos publicitarios que se manejan, porque la torta que se mueve en el sector de educación es muy importante y les da para tener, pues, hasta en planilla a cantidad de corifeos y hallayeros. Recuérdese desde la época de Mercedes Cabanillas, que fue ministra de Educación, que la imagen era el eje central y todo el mundo también hablaba maravillas mientras el sector sin día. Yo recuerdo hace poco cómo es que Jaime Altaus, que no se podrá decir que es un radical de antisistema, entrevistaba al exitoso ministro de Educación hace poco en la cumbre del Pacífico y le decía, bueno, usted vende maravillas, pero explíqueme, estamos en el mes de julio y solamente tiene ejecutado el 15% del presupuesto. Y claro, se llenan la boca diciendo, asignamos mayores presupuestos, aumentamos el porcentaje del PBI, pero luego uno va a ver cómo se ejecuta esto. Vean la ejecución histórica de los presupuestos. Se devuelve más del 20% del presupuesto en inversión y algo similar hasta en gasto corriente. Se condena al maestro aún con sueldos miserables para que no pueda investigar, para que siempre tenga que seguir buscando otro trabajo para completar la canasta familiar. Y habiendo recursos, eso es lo más grave, hay recursos. Y se sigue con toda esta parafernalia de una reforma que realmente no se aplica ni tiene voluntad ni compromiso de hacerlo. Yo lo que creo es que aquí tenemos que entrarle a fondo. Y hay que ver fórmulas, además para que el Estado no adique de la función que tiene y del deber que tiene, el mandato constitucional que tiene, de supervisar la calidad educativa, aún en las universidades y colegios particulares. No es posible que, como decía yo, se aprovechen de miles de jóvenes, de millones de jóvenes, de jóvenes diría yo, y de millones de niños, de adolescentes que van a colegios y universidades cobrando lo que quieren y dando mala calidad. Pues el Estado yo creo que debe supervisar la calidad, número uno. Y número dos, aquellos colegios y aquellas universidades que acrediten calidad, pues entonces hay que ver cuánto cuesta y que cobren lo justo, lo que corresponde. No vale lucrar, no vale volverse rico. Por eso es que la constitución exonera de impuestos a las universidades. Y las exonera para que sigan reinvirtiendo en la gestión educativa. Pero no lo hacen. No para que hagan utilidades. Y si hay utilidades deben de pagar impuestos, lo dice la misma constitución. Sin embargo aquí se usa hasta para hacer aportes a partidos políticos, para pagar publicidad de promoción personal de rectores y de personajes que están ahí enquistados y que usan como plataforma de poder y de riqueza las universidades. Y es que hay que decirle a los jóvenes que aquí al contrario se les va a beneficiar a los jóvenes y a los padres de familia. Porque si acreditan calidad, el Estado está en condiciones de subvencionar, de subsidiar también la educación privada para dar la oportunidad a todos. Como sucede en otras partes del mundo, en España mismo, existe el sistema de los llamados colegios concertados, donde el Estado a través de la comunidad supervisa calidad, deja la libertad para la currícula, para la formación, pero eso sí, subvenciona. Y lo que te cuesta 300, con la subvención del Estado te termina costando 50. La sexta, la séptima parte. Pero aquí en el Perú quieren desactivar el CINEACE, los que acreditan y certifican a las instituciones de calidad. Hay todo un movimiento de resistencia. Es que en nuestro querido Perú, la industria sin chimenea más importante es la educación. Donde se llenan de plata 10 expertos, eruditos, sabiendos de la educación, que han secuestrado el Perú. Y los que manejan hace 30 o 40 años la educación, y ellos son los que hacen lobby, se llenan de plata, y son de foro educativo, educación para todos, del Consejo Nacional de Educación. Y puedo dar nombres porque yo no tengo pelos en la lengua. Por ejemplo, Inés Verder Talledo, viceministro de gestión pedagógica durante tres gobiernos consecutivos. Por ejemplo, León Trátenme, un ingeniero fracasado, chancalatas, ¿no? Que esos son los dos expertos que por los medios de comunicación nos desinforman, nos malinforman e idiotizan al pueblo peruano. Y de eso nadie dice eso que es mía. Es que hay mucho dinero de por medio. Yo, tú los conoces a los que te has referido, yo no podría afirmar lo mismo. Yo me ratifico al 100%, lo digo con convicción. No, no me consta, lo que sí me consta, y lo que casi nadie puede negar, mejor dicho, nadie puede negar, es que hay nuevos ricos, que como digo, llegan a extender sus tentáculos a la política y al poder. Y ya no se sabe además si están lavando dinero o no. Lo que sí se sabe es que le sacan dinero a los padres de familia, a los jóvenes, para ellos hacer su promoción personal y darse los lujos y la vidorra que llevan. Y eso no se puede permitir. Si quieren hacer eso, pues que paguen sus impuestos para empezar. Para empezar. Y lo que sí tiene que hacer el Estado y que es irrenunciable es supervisar la calidad de la educación. Esto hay, como digo yo, hay que tratarlo a fondo. Y hay que hacer participar a los padres de familia. Hay que hacer participar a las organizaciones universitarias para que realmente tengamos la autoridad propia de una democracia, donde se respeta la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, pero donde el Estado cumple su rol que la propia Constitución le asigna en cuanto a la supervisión de la calidad y en ver la mejor forma en que nuestro pueblo puede superar el atraso y dar el salto al desarrollo invirtiendo en educación. Yo creo, Gregorio, que aquí tenemos que hacer nosotros un gran esfuerzo, un gran esfuerzo cuantitativo, presupuestal y de gestión y de la mano con los partícipes de toda la comunidad educativa. Así, solamente así vamos a poder avanzar y romper esta situación de poderosos que son los nuevos intocables. Con respecto a la publicidad, en cada entrevista que hacemos soltamos una, como le dicen, una novedad. Es con respecto a la publicidad. ¿Por qué los medios de comunicación, entre comillas, el 90% de medios de comunicación, no supervisan, no hacen periodismo de investigación con respecto, por ejemplo, a la hipercorrupción en las UGELES, donde son antros de corrupción y todo se sobrevalora al 300% como mínimo y en algunos casos al 500%. Estos 50 colegios mal llamados emblemáticos, de robos emblemáticos, se sobrevalora toda la infraestructura. ¿Qué proponemos seriamente? Una ley, probablemente que no sea en este Congreso, debería ser en el siguiente Congreso, que ninguna autoridad designada o elegida tenga que hacer publicidad. Que el alcalde hizo el puente, que el ministro hizo la escuela, que Ollanta hizo el río. No. Está de más. No debe haber publicidad de ningún tipo para ninguna autoridad designada o elegida. De esa manera, como no hay publicidad en favor, por ejemplo, de Radio Problemas del Perú, que es el que tiene en primer lugar de mayor dinero que le da el gobierno, por eso que RPP permite al gobierno tanta corrupción. Inclusive la cochera del Colegio Alfonso Ugarte, que está al costado, es cochera libre para todos los periodistas. Como hay esto de la publicidad, entonces no fiscalizan, no juegan su papel fundamental, que lo dice en el artículo 14 de la Constitución, la educación de los periodistas y los medios de comunicación en su nación. Sí, yo lo que sostengo es que la publicidad estatal en general puede ser necesaria en todos los temas que signifique difundir derechos de la población, que signifique rescatar valores, valores ancestrales. Hoy en día los valores están pervertidos. El ama su, el ama lluya, el ama aquella, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Han sido, por el mal ejemplo de los gobernantes, sustituidos por el roba pero hace obra, por el miente pero miente bien, por el me da un regalo y bueno, pues me seguirá regalando, no me importa trabajar. Robo porque para qué trabajo si no me va a pasar nada. Y entonces eso sí tiene que ser algo que se promocione desde el Estado, aunque la mayor promoción es la que significa el ejemplo del gobernante. Porque por más publicidad que pongas, si tienes una realidad avergonzante desde el primer magistrado del Perú, desde el presidente de la República, ¿qué puedes esperar de todos los peruanos? Uno roba un millón, el otro diez, el otro cien, el otro mil, dicen que no hay pruebas instrumentales si no hay debido proceso. Pero yo tengo una enorme fe, así como estoy indignado compartiendo esa indignación con millones de peruanos, también tengo esperanza. Y hay que convertir esa indignación en esperanza. Y esa esperanza en realidad. Queda poco tiempo para elegir y tenemos que elegir bien. Y ahora toca, sobre todo a la juventud, informarse. Porque yo estoy impresionado de la desinformación que tienen nuestros jóvenes. No conocen en su gran mayoría la historia reciente del Perú. Y están siendo protagonistas los corruptos de ayer, los del pasado avergonzante, que están ahora vivos y coleando. Keiko Fujimori, el nuevo rostro, pero cómplice durante todo el Fujimorato, porque ahí estuvo como primera dama de la corrupción durante siete años. Luego de que Fujimori disolviera a Susana Iguchi, su esposa, luego de torturarla, de ponerle... Secuestrarla. Secuestrarla, ponerle blindaje, soldadura en la Casa del Palacio de Gobierno por denunciar la corrupción de las donaciones. Y los cuatro hijos callados, no solamente Keiko, los cuatro. Así es, los cuatro, porque así es el poder cuando también los valores son pervertidos. Pues ahí está. ¿Y Alan García? Ahí está Alan García, el Alanato. Yo ahora viniendo veía unos cartelitos que decían Alan Experiencia. Y yo pensaba y decía Alan Experiencia para robar. Había otro. Alan Obras. Alan Obras sobrevaluadas. Pero felizmente hay la justicia internacional. Ya en Brasil se están investigando todos esos contratos que no solamente con García se dieron, con este gobierno y no sé si con Toledo. Que investiguen todo, que salga todo. Y aquel que haya metido Coima haya residuos, pues que vaya a la cárcel. Y si es un presidente, que no salga nunca más. Así de claro, así de contundente. Fernando, los primeros cinco años del APRA fueron de la hiperinflación. Y los, el segundo gobierno, los siguientes cinco años fue de la hipercorrupción. De la Prisma. No, no, no. No es, la corrupción es una constante. No, pero hiper. Y mega impunidad. Por favor. En el primer gobierno, yo recuerdo que abríamos el diario oficial del peruano, a ver qué norma había salido. Y esto, ¿qué negociado es? Pero tú te estás olvidando del dólar MUC, de las licencias previas de importación, del 10%, del tren eléctrico, por favor, de las cuentas en Gran Caimán, del desbalance patrimonial, del departamento en París, de todo eso que se probó y se abrió juicio y que se archivó y adelantando los plazos de prescripción. ¿Quiénes lo archivaron? ¿Recuerdas? Los jueces de Montesinos. Porque una vez que cayó Fujimori y Montesinos, el candidato de ellos fue Alan García. Si estuvieron conversando Montesinos con París, ahí están los registros telefónicos, nada menos que lo descubrieron los procuradores anticorrupción, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia. Preguntadle a ellos. Lo que yo digo, no lo invento. Y el segundo gobierno, claro, ahí están los hipercontratos. Es que junto con la bonanza económica que hubo y que tuvo García, y ya ha continuado con Humala hasta el primer tramo, vino la bonanza de la corrupción y se extendió en todo el país y en todas las autoridades. Antes el alcalde del último distrito del Perú que no tenía un recurso, ahora lo tenía. Y entonces se hizo el gran menú de la corrupción. Te ofrecían desde hacerte el expediente técnico a tu medida, las bases de la licitación a tu medida, hasta la supervisión de la obra. Y todo variaba la coima. Del 10% al 30%. Lo pagas por partes o lo pagas por adelantado. Un escándalo. Eso ha sido la corrupción institucionalizada cuando tienes un presidente corrupto. No nos olvidamos de nada, Fernando. Inclusive de tu frase. Retiro la palabra pero sigo pensando lo mismo. Porque muchos corruptos siempre me dicen eso. Y les digo retiro la palabra y sigo pensando lo mismo. A propósito, tú fuiste el peruano más valiente que anunciaste cuando estaba arriba tanto a Alan García como a Mantía y también cuando estaba arriba a Fujibori y a Montesinos. Palabras finales, Fernando. Tenemos mucho que hacer. De nosotros depende del futuro del Perú. Tenemos que organizarnos. Ayer nomás han destituido a la procuradora Julia Príncipe. ¿Por qué? Justificadamente. Porque tienen miedo a la verdad. Están desesperados. Lo que sabemos de corrupción es solamente la punta del iceberg. Así es. No hay que olvidarse que ya hay colaborador eficaz que ha declarado que le ha entregado 400 mil dólares la Odebrecht, la brasilera, a Humala. Quitaron al fiscal. Controlaron a los jueces. ¿Quién faltaba? La procuradora. La han mandado a su casa. El pueblo la repondrá. Un tribunal constitucional puso las cosas en su sitio. Felizmente, todavía hay una reserva ahí de magistrados honorables. Pero el pueblo no va a permitir, nosotros no vamos a permitir que se movilice el pueblo, que se organice. Y ahora estamos en la etapa de convocatoria, de organización, porque las alternativas que nos están queriendo hacer elegir el 2016 es más de lo mismo. Es la corrupción de García o la corrupción de Keiko. Y entonces tenemos que taparnos la nariz y votar por uno de los dos o votar viciado y nulo que en la práctica nos anulan los votos. Estamos a tiempo todavía. ¿Por el cáncer o por el SIDA? Estamos con el perdón de esos enfermos que sufren mucho realmente. Pero aquí estamos a tiempo. Fernando, a tiempo de construir esa alternativa y yo creo que llegará y pronto habrán anuncios importantes. A propósito, Fernando, yo sé que si tú vosotros para el Congreso ganas. Lo que queremos saber es por qué partido a quién vas a apoyar. Mira, yo creo que el Congreso básicamente debe estar reservado para la juventud y una dosis necesaria de experiencia. Y de valentía. Pero si yo fuera presidente me gustaría mucho que los jóvenes me fiscalicen. Que no se casan con nadie y que además están con energía y con ganas de aportar. Es cierto que tiene que haber una dosis de experiencia porque no hay que despreciar a la experiencia de los años y eso es el complemento y eso enriquece. Pero con una mayoría de jóvenes que hay que empoderar basta de usar a los jóvenes como activistas en las campañas. que sean candidatos al Congreso y no solo candidatos que sean congresistas y que vayan al Ejecutivo también. Sí señor tengamos ministros jóvenes tengamos representantes en todo el aparato Ejecutivo jóvenes pero ellos tienen que informarse les ruego por favor estudiar en Internet que métanse ahí ahí a Google Googleen qué cosa pasaba en esos gobiernos cómo era el robo cómo era el crimen cómo era el asesinato y cómo ahora se presentan como angelitos como virgencitas políticas tratando de sorprender y vean también lo que ha hecho Olivera encontrarán claro algunas malas crianzas pero de formas ¿no? que le hice así a los búfalos cuando mantilla el búfalo mayor me mandó a sus búfalos al Hotel Bolívar un 14 de septiembre a insultarme y yo les respondí con eso cuando me mentaban la madre o que tuve un incidente con una periodista que pedí disculpas pero es que me estaban acosando metiéndose inclusive hasta mi domicilio y cuando llegué ahí creyendo me choqué pero pedí disculpas y ya ya asumí mi culpa mi penitencia 10 años de silencio pero nunca nos podrán decir ni ladrón ni asesino ni nada de nada más allá que amar al Perú y haber defendido derechos humanos causas populares enfrentar al poder al narcotráfico y estar en posibilidades de rescatar el Perú para los peruanos con la alternativa de la esperanza que se está construyendo bien Fernando en todo caso han sido pecados veniales de Fernando agradecemos la presencia de don Fernando Olivera Vega a quien admiro como ciudadano valiente y pasamos a nuestro siguiente bloque muchísimas gracias gracias Fernando Hola mi nombre es David García Fuentes soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac muchos éxitos Casa de la Constitución Batería Política todos los martes a las 9 de la noche análisis de la confesión política Tito Borea los saludamos sabemos que es un gran profesional un mejor político una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea muy profesional muy política muy costosa en términos de sacrificio personal familiar y le deseamos la mejor de la suerte gracias Tito opinión libre todos los lunes a las 6 de la tarde nuestro nuevo segmento termómetro legislativo las noticias políticas de la semana muy buenas tardes soy Ángela Canto Buendía representante de Pacto por el Perú felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar unir a la juventud de nuestra influencia grande que es la política muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución Hola mi nombre es Marco Ramírez presidente de Ayati Perú la red peruana de jóvenes afrodescendientes quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú un saludo y que sigan los éxitos continuamos con nuestro programa tenemos la presencia del doctor Carlos Eduardo Zabarce Núñez quien es asesor consultor de la UPSI y con estudios en México y en otros países muy buenas tardes doctor muy buenas tardes agradecido por la invitación a su programa doctor Durán muy bien este nosotros siempre hemos hablado de la orientación vocacional integral en las universidades ¿qué opinión tiene usted del Perú y qué alcance puede darnos de otros países? si la realidad es que en Latinoamérica se presentó un fenómeno importante y es que un porcentaje muy bajo de la población logra obtener un título universitario en el caso específico del Perú con las cifras del INEI tan solo un 16% de la población tiene un título universitario eso nos llevó como escuela angloamericana de administración y negocios aliado de la universidad peruana de ciencia informática a desarrollar un programa de orientación vocacional porque entendimos que era una de las principales causas por las cuales los jóvenes que empezaban una carrera universitaria no podían culminarla o simplemente pues ni siquiera tenían la oportunidad de comenzar cuando le hablo de orientación vocacional quiero que se maneje una cifra importante apenas un 30% o un 30% mejor dicho de la población que ingresa a una universidad deserta en los primeros ciclos porque la carrera que escoge no satisface sus expectativas y por qué no satisface sus expectativas porque no pasó por un proceso de sensibilización previo al iniciar su carrera universitaria y muchos podrán decir bueno pero si hay cualquier cantidad de instituciones que se dedican a preparar a los jóvenes para ingresar a la universidad si realmente se los preparan bajo una serie de pruebas psicológicas sin embargo no pasan por un proceso de sensibilización completo en el cual incluso los jóvenes tengan una experiencia previa laboral antes de ingresar a la carrera universitaria nuestro programa que estamos implementando la universidad peruana de ciencias informáticas le ofrece a los jóvenes por medio de convenios con empresas de poder hacer unas prácticas laborales previas durante tres meses en los cuales también se hace un proceso de sensibilización y evaluación acompañado de un grupo de psicólogos donde se determina realmente cuál es la vocación de los jóvenes la idea es que los jóvenes sean felices se sientan satisfechos y se dediquen a trabajar en lo que realmente está acorde a sus aptitudes y actitudes esa es una relación que aunque parezca mentira no se está cumpliendo y por ello ese porcentaje tan alto de deserción en los primeros ciclos de ingreso a las universidades después que un joven ingresa a universidad pasa dos tres ciclos y deserta es muy complejo en algunos casos que vuelva a ingresar una carrera universitaria porque a veces los padres pierden la confianza en los hijos ya no les dan el financiamiento que necesitan para poder costear sus estudios universitarios y eso de alguna manera es lo que hace que las personas se frustren y no terminen una carrera universitaria es algo para lo cual hemos preparado una propuesta de valor muy importante somos aliados de la Federación Latinoamericana de Clubes Unesco y estamos desarrollando aparte de un programa que se llama Decídete una campaña que va a salir con mucha fuerza en el mes de enero que se llama Empodérate Empodérate lo que quiere es precisamente ayudar a los jóvenes a darles esa actitud y esa fuerza para poder entender y decidir cuál es la orientación que deben tener a sus estudios de acuerdo a sus gustos y preferencias Felicitamos por ese tema que es prioridad de prioridades en el Perú muchos estudiantes yo afirmaría que más del 50% en el segundo año o en el tercer siglo están cambiando de facultad o de profesión porque no han tenido una debida orientación vocacional integral porque el hijo del ingeniero quiere ser ingeniero el hijo del abogado abogado y el hijo del carpintero carpintero entonces no hay esa orientación que se debe dar y como sugerencias en la universidad en la UPSI diríamos nosotros que deberían inclusive invitar al papá a la mamá y al postulante para que uno de los tres entre los tres conversen y se decidan por una facultad en la universidad UPSI en el caso de ustedes no, no estimado Gran estamos totalmente de acuerdo con lo que plantea de hecho el proceso de sensibilización comienza con los padres porque lo que menciona es muy cierto por lo general el padre que desarrolló una carrera como medicina y tuvo la oportunidad de ser socio de una clínica quiere que el hijo estudie la misma carrera para que de alguna manera se quede a cargo del negocio que creó el padre o incluso de una tradición que a veces viene desde los abuelos pero la realidad es si tú como padre y este mensaje va muy directo a padres de familia si ustedes quieren que sus hijos se sientan realizados como personas que sean felices que realmente tengan un aporte a la sociedad y que sean exitosos pues permítanle a sus hijos que ellos sean los que decidan cuál debe ser su futuro orientenlos apóyenlos y permitan que pase por un proceso como el que nosotros estamos creando en el cual la sensibilización es importante a veces de alguna manera la motivación que puede tener algún joven por escoger una carrera universitaria está muy asociada a aspectos sociales o económicos aquello que te da fama aquello que te puede dar dinero que te da un estatus social la realidad es que si tú eres exitoso cualquier carrera que escojas te va a poder brindar una buena situación económica la realidad es que si tú escoges una carrera simplemente por esos motivos sin ser realmente lo que te gusta pues hay una probabilidad de fracaso o de frustración que puede ser alta queremos evitar eso necesitamos profesionales en el país necesitamos profesionales en Latinoamérica que estén desarrollados en todas las áreas y por ello es que estamos dándole muchísima fuerza a este proyecto y trabajando como menciona doctor Durán específicamente en sensibilizar a toda la familia especialmente a los padres para que realmente entiendan que lo más importante es que sus hijos se sientan a gusto con la carrera que han escogido para su futuro profesional bien agradecemos la presencia y la participación del doctor Carlos Eduardo Zavar Zenúñez y lo invitamos para el próximo miércoles porque hay muchos temas por tocar muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden estamos a la orden en la escuela angloamericana de administración y negocio en la universidad peruana de ciencias informáticas amables televidentes hoy día ha concluido nuestro decimosegundo programa de Con la Paz de Educa Perú dentro de la casa de la constitución será hasta el próximo miércoles a las 5 muy buenas tardes Tito Borea es un maestro un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional jurídico sino también en el ámbito político con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje esa intención ese deseo a nivel nacional y como que lo viene así en día lo hicimos acá en Arequipa en Norte porque la casa de la constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades es un poco el nombre con el cual ese parágrafo con el cual se quiere dar a entender que las leyes los derechos los deberes que son transversales y